... Atendido por su propietario es la primera serie web colombiana y tal vez de América Latina que aborda temas de inclusión social, educativa y laboral para personas sordas. Buenas a la orden. Nicolás, cuidado. Cuidado, Nicolás. Nicolás, por favor. Esta idea nace de las vivencias de la comunidad en general y la iniciativa del Ministerio TIC a través del Centro de Relevo en alianza con Fenascol. Se desarrolla a partir de una experiencia que tiene Don Julio, un tendero, al enfrentarse a una barrera comunicativa con una persona sorda. En este caso, a partir de este momento, se desarrollan otras situaciones con diferentes personas en situación de discapacidad. En el país son más de 455 mil personas con discapacidad auditiva. No siquiera le he preguntado a su merced si está bien. ¿No escucha? Son 10 capítulos en los cuales, alrededor de un espacio como es una tienda de barrio, los personajes de la serie plantean diferentes situaciones con personas sordas y las barreras comunicativas que se presentan. Que el entorno, la comunidad en general, sepa y considere siempre que una persona en situación de discapacidad tiene los mismos derechos, tiene los mismos deberes. Y que finalmente la limitación no está en la persona, sino en el entorno. Yo le traje a Dani, porque Dani tiene una hermana sorda, y ella nos va a explicar todo sobre los sordomudos. Sordomudos no, Sebas, sordos. Tenemos que empezar a hablar las cosas como son, o si no, van a quedar como un zapato. Por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Centro de Relevo, para que cada miércoles puedan ver los capítulos de Atendido por su propietario.